Hola gatetes, el día de hoy os traigo la Primor Box de marzo No sé si os lo habréis leído o lo que fuera, se me olvidó subir la de febrero No sé si subirla o no, porque es que ya ha pasado el tiempo, ya se sabe lo que vino No sé qué hacer, es que tengo el vídeo grabado O dejamos correr y seguimos con la de marzo Vamos a ver qué viene esta cajita Como siempre viene en la misma caja Vamos a ir, como siempre, en orden Ya veo cosas, muchas cosas, veo tes A ver, vamos a empezar con el enjuague bucal Un enjuague bucal de colgate Es este de aquí Enjuague bucal colgate encías de 100ml Su precio es de 1€ Es un enjuague bucal con extracto de ginseng y flúor Brinda protección contra las caries, combate la placa, ofrece protección Sin alcohol, tiki tiki tiki, protección 24 horas Utilizar 20ml dos veces al día Enjuagarse vigorosamente la boca durante 30 segundos y escupir, no tragar No recomendado para menores de 6 añitos Bueno, no soy muy fan de usar estas cosas, pero voy a probarlo Vamos a ver el olor Importante el olor Huele a flúor No como el de fresa que daban en el colegio Bueno, no sé si era fresa o qué Sucede daño de fresa Pero no huele mal Siguiente producto Que tiro todo Madre mía Es que tengo todo lleno de cajas Es este gel Es este gel exfoliante facial Químico, no Físico Son 100ml de Bavaria Y su precio es de 3,99 Gel facial exfoliante Formulado con biosacáridos de origen biotecnológico Protege la piel de la contaminación Y mantiene tersa y suave Y la mantiene Eliminando células muertas e impurezas Contenido a la bebera Proporciona una profunda hidratación Hidratación Modo de empleo Aplicar sobre el resto Húmedo y masajear Realiza movimientos circulares Insistiendo frente nariz Mentón Aclarar con abundante agua Utilizar una o dos veces por semana Recomendación una Y con mucho cuidado Yo ahora uso exfoliante químico He dejado de utilizar los físicos Y bueno Habrá que probarlo No huele mal Viene con un celito por si acaso se abre Eso está bien Eso está muy bien Y bueno No está mal El olor Eso Pone que aquí es para todo tipo de pieles Y exfoliante Y anti-polución Exfoliante micro-degradables 100% vegano 89% de ingredientes de origen natural Y reciclado Venga ¡Uy! Ningún día sin que tire todo macho Vale Siguiente producto Es un cacao Es un cacao No es un cacao ¿Qué es esto? Es un cacao ¿no? No pegaajoso Pinrock Es este producto de aquí Liposan Lip Oil Gloss ¡Ah! Es un aceitillo Hidrata de forma instantánea A la vez que proporciona un acabado brillante Y un color natural Variedad de Clear Glow Y Sweet Nude Pinrock E intenso Pinrock Vale Dejando tus labios suaves Nutridos Y efecto volumen Es vegano Está hecho con aceites de origen 100% natural Como el de Jojoba Bio Y no contiene aceites minerales Además no es pegajoso Para los labios cuidados E irresistibles 5,50 Yo quiero probar esto ¡Qué bien huele! Sabe a chuchería Es como una chuchería De estas de fresa Chucherías de fresa Sí Igual Me gusta Le aporta un pelincito de color No mucho Y sobre todo pues el brillo No es pegajoso Para nada Me gusta Siguiente producto Es una infusión Curioso Engibre naranja Con canela Vainilla No soy muy fan de De las infusiones y eso Solo me gusta el chai latte Y la manzanilla Y poco más Es que me cuesta mucho tomar tés e infusiones La verdad Bueno el de hibiscus Hibiscus Este que pone el este El Starbucks Sí Que también intenté hacer yo Con té verde Con hielos y eso está guay Pero bueno Esto aquí Yogi Infusión de jengibre naranja Con canela Y vanilla ecológica A base de jengibre Naranja Canela Y vainilla Jengibre picante Y el dulzor De la naranja Nos pone de buen humor Le da picor Y vitalidad En el jengibre Le añadimos una pizca de vainilla Al dulzor galiz Y la fruta de naranja Sentirás que ha vuelto a ser verano Ojalá sea verano ya Consejo de uso Vierte 250 ml de agua Recién hervida Y deja reposar entre 5 y 7 minutos Para un sabor más intenso Su precio es de 2,99 Vamos a abrir esto Para olerlo ni que sea Intentaré Intentaré Probarlo Porque ya os digo Que me gusta un poco Con las infusiones Pero Bueno ahora me lo haré Que narices Que narices Ahora lo probaré Igual lo pruebo Hasta con vosotros Y todo Oler no huele mal Como lo voy a hacer ya Pues Wow No huele mal eh Tiene pinta de ese puntillo picantón Ahora lo probaremos Haremos una infusioncita Y Espera Y si la hago ya Mientras termino esto Y entonces ya Yo ya me entendéis Ahora vengo Voy a hacer esto Voy a hacer esto ¿Qué pasa Ariel? Está hirviendo el agua Así que dentro de un rato Veremos eso En acción El siguiente producto Joder Si hay más Es de Nivea Están pegados todos Se meten por dos Es este de aquí Es el Natural Clean Limpiador O exfoliante Facial sólido Espera Que me ha tocado Limpiador Facial sólido Exfoliante Antiimperfecciones Te pueden llegar Cuatro A ver Bálsamo Desmaquillador Limpieza profunda Exfoliante De imperfecciones Pero ¿Cuántos exfoliantes Me han tocado hoy? Limpiador sólido Bueno Os cuento Eh Ahí Presentamos nuestros Limpiadores Y exfoliantes Faciales Sólidos En un envase De papel Totalmente Reciclable Sin jabón Sin microplásticos Respeta el pH natural De tu piel 100% Ingredientes De origen natural Fórmula vegana No contiene Ingredientes De origen animal Envase Totalmente De papel Totalmente Reciclable Cero plásticos Recibe Una de las cuatro Variedades Al azar Entre las versiones Del limpiador Piel radiante O desmaquillador O las versiones Esfoliante Limpieza profunda O antiimperfecciones Pues ya que me han puesto Un exfoliante Poder haber variado Y ponerme O limpiador Y su precio Es de 3,99 Vamos a verlo No tiene un olor Especial Sin más Es así Una pastillita Normal y corriente Y la estaré probando Vale El siguiente producto Bueno me ha quitado Ya el sistema este Voy a ver As you know As you know I ? I No I I I Cabri I That's I In por cierto, os gusta mi cuchara pala es maravillosa y mi taza de piquel rick es maravillosa ahora está hirriendo cosa fina, así que vamos a dejarlo para el final del vídeo y le meteré un sorbito ahora mismo no quiero morir le he echado un poco de azúcar no quería echarle el hidritol porque a mi las infusiones con el hidritol no me... cero, 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 cero pero de oro, jo, estoy moviendo todo, soy una bruta vale el siguiente producto es que está oculto es de esto de Flormar Silk Mate Liquid Lipstick pues ahora vamos a tener que quitarnos esto aunque ha venido bien para hidratarlos bien es este productito de aquí su precio es de 10,89 es una barra de labios líquida Silk Mate Flormar proporciona un intenso color y un acabado mate de lo más favorecedor textura cremosa no reseca labios textura de lápiz labial líquido mate favorita está enriquecido con olor a cereza forma parte de una colección especial fruto de la colaboración entre Flormar y el diseñador y el diseñador Bucky vamos a probarlo me quito los morrafos que me he puesto del aceitillo y lo vemos a ver oh es así vale es así no sé si se enfoca está complicadete igual esto es muy chica el aplicador es curioso vale me voy a quitar los labios aquí vamos a ver qué tal mmm la cereza huele como las chuches de cereza hoy la cosa va de chuches ay ojo tío se me puede dar peor pintarme los labios por favor menuda escabechina me he hecho tú esto me pasa por no amarillarme mirándome bien en el espejo que además coge mucho producto por todos los lados es un poco difícil de descargar el pincel y las chuches de cereza y 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 verdes ¿qué pasa? pues que soy muy torpe y me ha costado mucho ponérmelo pero el color no me disgusta con un traje verde quedaría también bueno ¿qué me gusta? lo de la cerecita, huele muy bien está chulo no es pesado queda mate pero no reseca nada es muy cómodo de llevar es de estas fórmulas que me encantan así que sí me gusta la fórmula de hecho pensaré si comprarme de otros colores si los tienen me gusta a ver y el segundo el segundo no el último producto ya, sí, ya no hay más se acabó lo que se daba es esta manteca corporal de karité de un euro la manteca corporal de línea cremoso de instituto español protege, nutre, protege y regenera la piel en profundidad gracias a su alto contenido en manteca de karité la misma es fuente de vitamina A, D, E y F por lo que trabaja la recuperación de la piel y la suaviza hidrata en profundidad la epidermis penetrando instantáneamente y dejando una suave película en la piel aporta máxima hidratación y luminosidad en pieles sensibles y secas vienen 50 mililitros típico como si fuera de Nivea aquí vale es totalmente uy, que bien huele es así como me lo voy a poner ahí en las cutículas que además hoy me he pintado las uñitas y ya las tengo recuperadas de cuando me quitaron la porcelana que se me quedó fatal se me han recuperado que bien ya las tengo larguitas son mis uñas que maravilla es un poco que se queda ahí ¿sabes? es que nos absorbe del todo es súper untuosa es huele muy bien eso sí pues lo que tienen las cremitas estas que es que es una manteca lo dice lo dice el producto manteca manteca mantecoso bueno, así nos hace pesado ¿eh? no es muy incómodo de llevar hay las cutículas sí en los posibles callos voy a poner un poquito así porque si no me pongo nerviosa llevando tanto 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 vale, pues nada esta es la cajita de Primor Box de marzo probamos ya la infusión no lo sé es que hostia puto esto se ve muy negro ¿eh? muy negro lo veo es que es que no quiero tirarlo ¿sabes? como te cuento ¿lo veis? es como no está malo no es tan malo el toque picantillo no es tan malo no es tan malo no es tan malo